qué tal amigos de lo que es cualquier audio chequen la caja acústica es un cubo con cuatro bajos de la marcación de la serie x5 el propietario todavía no sabe más o menos como cuánto anda pegando es la primera vez que va a presentar este caribe en una prueba de spl ahorita le vamos a dar seguimiento para ver cómo le va y está alimentando esos cuatro bajos con un amplificador de la marca mexicana el even audio de 3000 watts aquí vemos el amplificador que es un ebe z3000.1 de la ave es de que es de manufactura brasileña amplificador 3000 watts rms para cuatro bajos en un cubo el propietario viene de la ciudad de zapotlanejo el caribe lo desmanteló todo para poder poner el sonorizante ya no le dio tiempo de poner el tablero pero si más adelante lo va a poner vamos a ver cómo le va en su prueba de SPL y ya está formado para pasar a la capa de SPL ya está entrando a la capa de evaluación nada más que se coloque de modo que pueda tener buen ángulo y ver la pantalla donde se va a ver el resultado un loco porcravio que llegó de zapotlanejo este es el car show de ocotlán en el estado de jalisco en su edición décimo quinto ahí se alcanza a ver un poquito el puerto y una batería odyssey ahí está listo su primer listo ya va a comenzar un segundo intento Iván sé ということで a la mano b 154.4 decibeles Su primer intento fue En el que tuvo mejores resultados Pues felicidades a este loco por el graudio Porque con este tiro No se como le vaya mas adelante Pero con esto se puso en primer lugar en su categoría Con un amplificador 11 audio de 3000 watts